Sí, gracias, presidenta. El pasado 15 de mayo, en su comparecencia presupuestaria ante la Comisión de Economía y Hacienda, le hice entrega de un documento en el que Promonumenta hacía un llamamiento de urgencia a la Junta en favor de la protección del yacimiento arqueológico de Lancia debido al avance de las obras de la autovía León-Valladolid a 60. ¿Considera usted que la Junta de Castilla y León ha vigilado y protegido diligentemente el yacimiento arqueológico de Lancia? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Señoría, como usted conoce, las obras de la autovía 60 León-Valladolid en el tramo que podía afectar al yacimiento arqueológico de Lancia fueron objeto de seguimiento desde el primer momento por parte del Servicio Territorial de Cultura de León. La Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León analizó el informe de la Comisión Arqueológica y dictaminó que había que llevar a cabo una serie de actuaciones que hiciesen compatible la ejecución de esta infraestructura, como usted sabe, tan demandada por los ciudadanos con la conservación de los restos aparecidos. Desde ese momento, se comienza a trabajar por parte de los técnicos del Ministerio y después de estudiar las distintas propuestas de viabilidad, finalmente, en junio de 2016, el Ministerio presenta a la Comisión de Patrimonio un proyecto modificado. Proyecto que se ha aprobado tras el oportuno estudio y deliberación, obviamente, y fue autorizado por la citada comisión. A partir de ese momento, los trabajos se han realizado con el oportuno seguimiento de los técnicos y, por lo que sabemos, se han ido cumpliendo las prescripciones técnicas dictadas que están encaminadas a la conservación de los restos exhumados o a su desmontaje puntual en aquellos puntos en los que se hacía necesario para sustentar la plataforma. Por tanto, y como no puede ser de otra manera, nuestra posición es la de respeto absoluto a las decisiones y al rigor técnico, cuya ejecución está, lógicamente, siendo comprobada. Para un turno de réplica, el señor Santos Rayero. Bien, señora consejera. Conviene hacer algo de memoria. Usted lo ha hecho, pero permítame que yo le recuerde también algo más. ¿Sabe usted que por el esfuerzo social, no político, de una plataforma que se llamaba Salvemos Lancia, que consiguió hace años que se paralizase esa autovía León-Valladolid, porque existía un importante yacimiento con termas, parada de postas, graneros, almacenes, hornos, 35.000 metros cuadrados de vestigios romanos y alguno medieval que se prometieron salvar. Casi 10.000 firmas y eminentes profesionales consiguieron esa paralización hasta el punto de contratar a una empresa especializada que cubriera las estructuras arqueológicas, protegiéndolas durante casi cuatro años. En principio, se hablaba de un viaducto de 700 metros que salvaría el yacimiento. La realidad, señora consejera, son tres viaductos de 80 y 100 metros cada uno, todos apoyados sobre pilastras, que dejarán, no que dejarán, que ya han dejado estructuras del yacimiento destruidas por las excavaciones, para las cimentaciones de las pilastras y muros de contención de tierra armada. El resto del yacimiento será sepultado por un terraplén de la misma altura que el viaducto. Increíblemente hemos asistido en las obras ejecutadas por la empresa ferrovial a un total desprecio en la conservación del yacimiento con la ejecución sin ningún control, hecho que, como ya le referí, pusimos en su conocimiento en el mes de mayo. Esas obras ya han destruido estructuras y elementos arqueológicos de aquellos que se habían preservado anteriormente, afectando de forma grave a las termas romanas y a la llamada mutatio o parada de postas en la calzada romana procedente de Delegio y que por ahí pasaba. Fíjese usted la foto. La foto que lo demuestra, no que lo diga yo. Hasta ahora lo único que ustedes han hecho es, de forma cobarde, escabullirse y eludir su responsabilidad haciendo descansar esta barbarie en la competencia del Ministerio de Fomento. Pero no es cierto eso de que ustedes no tengan responsabilidad. Un acuerdo de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León de 7 de junio de 2016, con la autorización del proyecto modificado al que usted se ha referido y con la prescripción de preservar los restos que ni el Ministerio de Fomento ha respetado, ni ustedes han vigilado. Y un acuerdo de la Comisión Territorial de Patrimonio de León de 2 de febrero de 2017, que dice que los trabajos se harán con la supervisión del arqueólogo del Servicio Territorial de Cultura de León, demuestran su nula implicación y su gran responsabilidad. De estos acuerdos, señora consejera, se deduce que desde su consejería no se ha realizado absolutamente ningún control, por lo que la conclusión definitiva es que ustedes son tan culpables como el propio Ministerio de Fomento. Y desde aquí le emplazo, señora consejera, vista el escacho provecho que obtenemos de la Dirección General de Patrimonio a que la elimine y la integre en cualquier otra. Probablemente se puede hacer menos, no lo dudo, pero seguramente no se puede hacer peor. Para un turno de dúplica, la consejera de Cultura y Turismo tiene la palabra. Señoría, en absoluto, la Junta ha hecho, en este caso, dejación de responsabilidades. Como sabe, precisamente, uno de los retos en los que nos enfrentamos en materia de patrimonio cultural es la conservación de nuestro rico patrimonio cultural con la ejecución de obras públicas de interés general. Es un caso de libro en el que nos encontramos en Lancia. Y quiero decirle que desde la Junta, desde el Ministerio, desde las administraciones públicas, se ha procurado el responder a la demanda social con el absoluto respeto al patrimonio cultural. Y en ese sentido, hemos ido trabajando a través de estudio y redacción de proyectos, de modificación de esos proyectos, cuando veíamos que todavía podía dañarse el patrimonio y se ha hecho un seguimiento de toda la actuación y de toda la ejecución. Por tanto, absoluto respeto al patrimonio cultural, pero también respondiendo a la demanda social que tenía que comunicar por autovía y que usted ha reivindicado en esta sede parlamentaria León y Valladolid. Por tanto, respeto a las metodologías, a las soluciones, respeto al rigor y, por supuesto, mi agradecimiento al trabajo de los técnicos que han actuado en esta materia. Muchas gracias.